Bueno, pues seguimos con monedas. Aquí tenemos una de Portugal, vamos, de Portugal, de Brasil, perdonad, de 1997, con sobrecarga en la fecha. Ya veis aquí en el 1 está un poco sobrecargada, el 9, el 9 por aquí arriba también, el 7 por aquí arriba. Bueno, ya veis 10 centavos de Brasil de 1997. Bueno, luego tenemos aquí también la fecha sobre la cabeza. Ya veis, ¿eh? Ya veis ahí la fecha, 1997. Bueno, el 7 no se ve muy bien, se ve la fecha que está al revés, un 1, un 9. Voy a ponerlo así a la sombra que se vea un poquito mejor, ¿eh? Lo veis ahí, ¿eh? 1999 al revés, claro. Bueno, ya veis Brasil. 1997, amigos, con la fecha cargada, sobrecargada y la fecha encima de la cabeza. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Voy a acabarla con ella aquí en la fecha, que se vea que está cargada. Y vamos a ir a por otra, amigos. ¡No se vea que sí! Gracias. 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 Gracias por ver el video.